A personas, sí, mucho, te has sentido un poco solo este tiempo atrás, pero todo cambiará. Esta semana prepárate para una buena noticia, sé fuerte Pissy y no dejes que la luna te afecte demasiado. Por favor, estarás unos días súper sensible también, no tires por la borda lo poco o mucho que lleves andando por un arrebato, ¿ok? Es más, no hagas caso a tus arrebatos ahora, no son reales, son momentáneos. Pues agradecelo a la luna llena de esta semana, llegan altos y bajos esta semana, cosas que llegarán sin avisar siquiera, sin pedir permiso para entrar, pero ahora estás preparado para todo, incluso para mandar a la fregada a muchos. Así es que, pues, vamos a estar tranquilos, ¿ok? Y con esto, mis queridísimos amigos, ya me robé 16 minutos del queridísimo programa de mi amigo Ray Dolent, siempre me ando robando parte de su programa, pero pues bueno, les agradezco mucho el que hayan estado conmigo, espero que tengan una linda noche, salgan, salgan, ahorita si tienen la posibilidad de ver la luna se ve maravillosa, afortunadamente se puede ver, y pues bueno, para los que no pueden hacerlo, pues visualícelo o métanse a internet para ver algunas fotos que ya están posteando algunas de las personas. Recuerden, es un buen momento porque esta luna no se va a repetir hasta el 2034, y quién sabe si lleguemos para entonces. Entonces, les agradezco mucho, recuerden, su mejor arma, una sonrisa, les amo y que tengan una excelente semana, una excelente noche. Bye bye. A partir de este instante, Pry Radio cierra su transmisión agradeciendo tu permanencia. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Pry Radio, la radio diversa. Y antes de que se me olvide, perdón, 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 antes de que se me olvide, próximo jueves estrena 123, ya te encontré, se me pasó, de hecho iba a poner el promo, se me pasó por completo, pero conéctense directamente, si quieren conseguir pareja, pueden hacerlo directamente, ahí les van a decir cuál va a ser la dinámica, y va a estar súper, súper padre el programa, el jueves a partir de las 9 de la noche, solamente por aquí, por Pry Radio. Ustedes van a encontrar el link a través de mi Facebook, de mi Facebook personal, les agradezco mucho, y ahora sí, vámonos. Pintamos tus oídos con todo el color, Pry Radio, la radio diversa.